Ya fue a mirar el Discord, a ver. Ah, los memes. Memes de Discord. Among Us. Listo. Uy, lo tengo que instalar, la cuncha de la lora. Ahora Among Us tiene una lista de amigos para enviar y recibir. Eso no estaba antes. ¿Puedo poner acá el código? El código de amigo? A ver. No, pensé que decía Big Team. Hubiera sido épico. Poné en Colorado 2006. No, no me deja escribir boludo. No me deja escribir posta. Hola, estás en silencio. Ahí está. Bueno, listo, empezamos. Ante un salite. Bueno, dale. ¿Qué código? ¿Qué código? ¿Eh? No sé. Ahí está. Estoy yo. Pará, pará, esperás que no escucho. Pasen el código de vuelta. Epa, ¿qué pasó? No, me botaron a Loba. ¿A Loba? No. Bueno, ¿qué pasó? No sé. Yo te vi y me fui para comunicaciones, nada más. Lo único que sé. Mal, ¿no? Yo no vi una mierda. No, le voy. Me bote una Fiori, me bote una Fiori. ¡A Zói! Por Marrocos. Man, no sean autista, no. Pobre hija de mí. No. No, vamos a botar una Loba. No. Boludo, no pongan tres impostores. ¡No subilo! Me dijo Fiori, me dijo, me dijo. Rá, la hago de vuelta. La hago de vuelta. Y para que cambie el idioma, yo no sé por qué lo tengo en China. Epa, ¿qué pasó? Para mí fue Richard, es verdad Primero que nada, buenas tardes Que Fiorella ni bien empiece esto Ya diga, fue alguien No, porque, porque No, pará, pará, boludo Pero yo los vi saliendo Richard, hacete cargo, boludo Para mí es Lauti, boludo Me agarra en conmigo Y sos medio Lauti, a mí Y puede ser ¿A quién violaron, no voy? Violaron a Lauti Y yo lo culpé a Lauti, boludo Nada que ver Por el Lauti Pero reportan No lo vi No vi el cuerpo Corro, cordudo, puto Es Fiore, boludo ¿Qué decís, boludo? Re gratis, re gratis mal No, yo no vi nada No sé ni dónde estaba Lauti, posta Yo, yo te juro que no maté a Lauti Yo ni lo vi Me gusta la aclaración que dijo A Lauti A otros puede haber que matado ¿Entendés? Yo no dije eso Un momento Yo no dije eso A Lauti ¿Entendés? A Lauti Para dejar la duda De que yo maté al azul Lero, 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 lero Yo maté al azul Se lo agarran conmigo Bueno, no voy a agarrar imposto Y puede ser No ves que está Ahí está Está como tachado, viste Para mí fue Richard Siempre era lo mismo Dale, ¿por qué me votás? ¿Por qué carajo me votás a mí? Hijo de puta No, ¿qué pasó? Pepe tiene pinta De que entrego Y Pepe tiene pinta Viste Dale, la concha Son unos pelotudos No, ustedes Ustedes están viendo el stream Boludo Ustedes están viendo el stream Hola, Dumer Ustedes están viendo el stream Fue Pepe Fue Pepe Que yo te la boque Ah, igual Pepe Yo estaba viendo En la mierda esa He visto donde pasa la tarjeta Es como para ver Donde está la gente Yo había visto que uno Estaba en COSO Y después pasó a la médica Así que No vi bien igual ¿Quién fue? Igual sí El blanco para mí No creo que sea Pero sospecho mucho De Violeta Pero sí, más o menos Pero también puede ser Del otro boludo este Pero más que nada Violeta Argumentos De boludos ¿Tienes peluza 7? No hay ningún peluza 7 7 El que tiene la cara de guasa PASA What's up Un amongudo Corro, cornudo, put Un perro ahí todo fe Hay uno que me hace Pensé que estabas franco Boludo El que estaba hablando recién Pensé que eras franco Me tocó el postor Entró un nene Por eso, es franco Amigo, ¿Quién invitó a mi hermano? Dije, me digas Eso, ¿Cómo era? Pero entró un nene posta No Sí, por eso Tipo, yo escuché la voz Y me empecé a cagarle la risa Dije ¿Quién de ustedes es? No es Lauti Primero pensé que era Lauti ¿De dónde salió? No, no le voy a hacer bullying Me da mucha ternura Gente, acabo de ver al Rosa salir de una ventilación Y me estaba venir por violar Y no sé, encontré un camera en el medio No sé quién Mató el Lauti O sea, el Rosa me estaba persiguiendo Porque yo lo había salido de una venta No, es un capo Encima, encima Javi no habla Así es que No, bro, está Es ¿Sabés qué? Hagan lo que quieran No, no, no Igual lo voy a admitir Ese silencio habla mucho, amigo Cuando dijiste Hagan lo que quieran Dísela, cagaste Pepe, dale Votá, Pepe Pepe, dale Votá a la concha de tu madre Dale ¿Qué estás haciendo, boludo? Respetá a Pepe, boludo Pepe No Dice, no, es un impostor Ya está, loco Me voy a la mierda Che, igual Muy bueno, Javi Lástima que te tocó dos veces Porque la primera vez Posta, nadie Nadie se dio cuenta Muy bueno, Javi Rip, el mejor jugador de Among Us Me da miedo que me maten, boludo Ay, no, es Richard Para mí es Richard A ver, siempre lo culpaba No, un cadáver ¿Cómo lo reportó? Ahí está No vi nada Pero encontré al naranja muerto What the fuck, mataron Mataron dos Y a dónde estaba el piano Dale, digan algo Nadie vio nada Sospechoso ¿Qué te dice el naranja? Ya está, loco Me voy a la mierda Ah, es vanilla Para mí es fiebre Porque, boludo No, cualquiera No, yo no fui, boludo Cualquiera Si yo fui Lo encontré ya muerto Imposible que haya sido ¿A quién votaron? No me habrán votado a mí, ¿no? Sospecho Sospecho Que son, boludo Son remogólicos Me fui baneada Para mí es Richard, 100% O el Pepe Para mí es Pepe Vamos a seguir al Pepe Todos somos Pepe Soy una banda de fiambres, mal ¿Es alguno de ustedes? O sea, ¿es alguno del chat? ¿O es uno random? Eu, eh... Pasé Morado Morado, la concha de tu hermana Es él Es Maturri por todo La concha de tu hermana Maturri por todo No, ya sé Misiones No ¿Ya no reporté? ¿Ya no reporté? ¿Alguna decir mi proyecto? ¡Estás ya ríjate! Te revendiste Yo ni reporté ¿Listo? ¿Ves Pepe? Pero si Estaban Yo estaba viendo Por la tarjeta Ahí el coso Donde estaban los chabones Pelusa 7 Es almorado ¡Vamos! 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 Hay una criatura ¡Vamos Pepe! ¡Chao Pepe! ¡Chao! ¡A casa! ¡Chao! 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 ¿Quién es? ¡Idiota! ¡Que sos idiota! Bueno, 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 bueno ¡Chao! ¡Pobre Pepe! ¿Qué? Mira el mapa ¿Cómo puede ser que al Rosa Siempre le toque? Porque ya le tocó dos veces seguidas Una con vos Y otra conmigo ¡No va el lindo! ¡Mira feo! ¡Chuta! ¡Mira feo! ¿Está la UTI? Ah, sí está la UTI ¿Está acá? Sí ¿Puedes cambiar de mapa? Eh... ¿Qué te vas a hacer? ¿Cambiar de mapa? Sí ¿Cuál? Usted que sabe más Miracu Miraculos Tireship Dehungle 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 Dehungle, ese no lo jugué El juego del que quieren elegir Es muy grande, literal ¡Nazza es el real! ¡Uy! ¡Gracias, Nazza! ¡Gracias por esa sub! ¡Snowkweed every day! Tiene como 9 ¡No, pobrecito! ¡No, random entró! Bueno Estoy... Ah, sí, estoy muteada Listo Listo No hay que mutear enfrente de la criatura Che, ¿qué poronga es esto? ¿Qué es esto, boludo? No, para mí es Marine Es Marine Fox ¡Uh! ¿Puedo levantar pesas? ¡Uh! Espero que no venga uno y me mate justo cuando estoy haciendo pesas ¿Y esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, muy lindo No, me encantó Para mí es la útil Para mí es la útil ¿Qué pasó? Ese cuerno, boludo ¿Qué pasó, boludo? A mí tocó sin saber Perdón, loco Sí, tocó sin querer Botenlo, botenlo, por boludo En su defensa Era una concha Que ese tipo nunca había una concha en su vida Para mí es el Pepe ¡Mmm! ¡Sanda! ¡Oigan, chicos! ¡Es el nene! ¡Es el nene! ¡Es el nene! Lo pone Vendo de una usado Y me interesa ¿El precio? Para mí es el nene ¿Tiene papeles? ¡Manda vuelta al mundo! ¡Dale, queme la concha! La prensa no la vota Para mí es el nene Para mí es el nene 100% Se mandó al frente y solo, boludo ¡Ah! ¡Vicenigro! Por favor, no me mates, sabe ¡Uy, banken! ¡Oh, no! Yo sabía Lo sabía No, boludo Todo por ponerme a cargar el celular La concha de la lora Me pegó un tiro Literalmente me pegó un tiro Dijo, bueno, ahora te voy a pegar un tiro Boludo, no, increíble Igual yo sabía Yo sabía Yo dije, alguien me va a matar Voy a distraerme dos segundos Poniendo a cargar el celular Y me van a matar Dicho y hecho Eh, boludo Hubo un violadero Estaban los dos juntitos No sé, no lo vi Estaban literalmente Lo dos juntos Uno al lado del otro Estaban Lo dos con el horto Todo separado La zona de cafetería No, abajo hay cafetería Para mí el PP ¿Por dónde anda Richard? Estás haciendo los cables Yo Todas menos Las de la plaza Que tenía que ir justamente Al lugar Tuve mucha risa Y no Mucha risa Estaba reporsiguida Estoy reporsiguida Sí, para mí es Richard Bueno, no sé Es Richard, 100% Bueno Lo sabía Pensé que ibas a reportar Mi cuerpo No, no Es que justo Justo me distraje Cargando el celular Boludo Y ahí me mató Panine Fox ¿No tenés tipo? ¿Qué? Está re sordo Parece mi abuela ¿Qué? ¿Qué? Tienen que venir Seis personas más Se mete a uno Boludo Por lo menos Uno más Un gron y tiene que entrar ¿Y el string está con los sonidos? ¿La empiezan? ¿La empiezan? Sí, sí Empezá Empezá ¿Vendo Clio Club? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? Vendo microondas Che, no me puedo creer Que esté más barato Esto en Microsoft Vendo microondas Che, estoy muteada ¿No? Sí No, Javi me da miedo Boludo Javi Por ahí es tripulante Pero me da miedo No quiero estar sola Me da miedo Lo encontré muerto Uy, no No sé el mapa Agarre Decí el lugar No empecé atajándote No sé el mapa, boludo Cerca de donde está la electricidad No, cerca de donde está la electricidad Lo encontré muerto Es justo Richard salía de ahí Sospechoso No, mentira Pero sí lo encontré Lo encontré muerto Te probamos todo ¿Qué sonido? Lo voy a electricidad ¿Te viste el costo de la tarjeta? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Yo lo voto a Richard Pero siempre me das a votar Con esto vamos a votar a Fiore, loco No, ¿por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Para qué fue? No, dale, boludo Yo no fui Richard A ver, a ver ¿Viste, boludo? ¿Viste? ¿Viste? Yo les dije Yo les dije No estaba jodiendo Yo estaba jodiendo, ¿eh? No lo decía, en serio Era para romperle las bolas a Richard Pero sí era él Le repeí, boludo Chicos ¿Quién concha es el rojo? Es la UTI Es el azul ¿Qué hice? ¿Qué hice? Argumenten ¿Qué hice? No, no Preguntó ¿Quién es el rojo? Es la UTI Porque No, no, no Había uno rojo Pero con Ah, Rally Pasó delante de mío ¿Quién? Ah Es Rally Yo, Rally ¿Qué? Argumenta, argumenta Boludo ¿Dónde estabas primero, Rally? Yo estaba de camino para cámaras Rally Hay un cadáver abajo tuyo Listo, lo votamos a Rally Que había un fiambre Listo, listo ¿Pero dónde estabas, Rally? Yo estaba de camino para cámaras, boludo Tipo, yo estaba ahí ¿Para cámaras? Yo vi a alguien pasar por el otro O sea, no por el cámaras Por... Sí, es buen Andor Pero bueno No, no, no Yo estaba en cámara ¿Cómo lo puedo? El nene no dijo nada ¿Quién es el nene? Ahí hay un fiambre En el pasillo El cadáver está en el motor inferior ¿Sí? Y alguien pasó Por arriba O sea, por la parte Por arriba Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Pero hay uno que está re callado Yo soy brasileño Yo soy brasileño Lo único que puedo decir Es que hay uno que da color rojo Pero no sé si era Rally O la Audi No, no, no Ey, yo estaba haciendo tareas ¿Pero dónde estás? Empieza, mira, acá No, yo no estaba haciendo tareas No, no, no ¿Te das cuenta? Son todos iguales acá No, no, no Ey, yo tengo que argumentar Yo estaba haciendo tareas en todos lados Como un esclavo Como un esclavo Pará, dejáme Estaba laburando como negro, boludo Déjenlo a la Audi ¿Dónde estabas, la Audi? No, ahora el premier ¿Dónde estaba? Estaba en todos lados, boludo Estaba laburando en todos estos árboles ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí, es una mienta ¿Y acaso los blancos no laburan? No ¿Dónde está laburando como un negro en todos lados? La peor desliza la historia Hace cinco partidas te estoy acusando, boludo Iniciala, la Audi Ah, no, me está escuchando Qué pelotuda Iniciala, la Audi Bueno, primero tipo Me voy a hacer bien la pelotuda Primero me voy a hacer la boludita Richard, mal Richard, ¿qué haces en el stream, boludo? ¿Llegás? Che, me llegás a botonear Y yo te cago bien atrumpadas, boludo Te cago bien atrumpadas Van, van a Richard Me voy a hacer la boludita, eh Amiga, tenés que matar sin que te vean Sí, obvio Nada, sí, cualquiera ¿Qué pasó? Mataron un nene, boludo No, no vi el cuento Mataron un nene ¿Les parece? No Pero nadie Nadie vio nada sospechoso Cuento, cuento, cuento Cuento, cuento Cuento yo Sí Espera, pero primero ¿Dónde está el cabrón? Yo estaba yendo a reactor Porque tenía que hacer Una tarea en cámara Pero después me envié a reactor Porque estaba Mariné Haciendo una tarea Para ver Cuando termina Chicos ¿Puedo decir algo? Sí Yo estaba pasando por Bueno, entre reactor y seguridad Y yo vi al chabón ahí Y estaba ahí Volviendo en ese momento Huevo, vivo huevo Así que Triunfecho es el impostor Solo digo eso ¿De quién? Yo no estaba Yo estaba parado ¿De quién? ¿De quién? Yo estaba viéndolo Enariné haciendo la tarea Para que termine Para ver si Subía la barra Cuando terminaba Y Subía la barra Cuando terminaba Mientras estaba vivo el auto ¿Cómo puede ser Que mientras pasé Estaba vivo Y después Dos segundos después Estaba muerto No peleé Lo único que voy a decir es No peleé No soy yo Para mí es el Pepe Porque está muy callado Yo no vi nada Así que No sé Voy a emitir el voto No, votenme No vi un choto Bueno, ahora sí Ahora sí, muchachos Che, ¿puedo matar a los dos? A ver ¿A quién? ¿A quién matan primero? Javi Javi A Javi ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy, chicos? ¿Qué hago? ¿Me voy? No, es que yo salgo Y va a aparecer alguien, boludo Va a aparecer alguien Pero bueno, lo mato Ya fue Es muy obvio Que reportó el primer que hay algo Laburando Hay que votar a alguien Porque ahí están los dos impostores Vi alguien un tanto sospechoso Bueno, habla Están todos recallados Están todos recallados Están todos recallados Tengo escáner para demostrarlo Che, están todos recallados Es muy sospechoso ¿Por qué yo? ¿Vos estás recallado? ¿Vos qué estabas haciendo? Yo estoy leyendo el chat, gorda ¿Eh? Y recontra, sospecho de yo, bludo Hechazísimo ¿De Jowle? ¿Quién es Jowle? Yo soy el... El Bordeaux Ah, Rally Bueno, ¿vos qué estabas haciendo? Yo también estaba cargando GNC para... Para los motores Que ya terminé ¿Vos qué estabas haciendo, Richard? Yo estaba tirando las hojas El medio El Pepe ya votó Buenísimo el Pepe ¡Mal! No, pará Yo no te vi Yo vi que estabas tirando las hojas Pero no vi que... No había animación Así que asumo que no están visuales Uh, es Pepe Yo lo voto a Pepe Pepe también Ya, coño Pepe, Sandra ¿Por qué a mí? La concha de sus hermanas ¿Qué tienen conmigo? El color de pelo oscuro Y está vigilante Porque sos un cara ¿Por qué? ¿Por qué me votaron a mí? Arre ¿Quién es el verde? ¿Por qué me votó a mí? ¿Cualquiera? El Pepe abandonó la partida ¿Qué hacen acá? No sé El Pepe está re de la papusa Me están recibiendo, pará ¿Qué pasó? Hay que votar a alguien ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te agarran el botón? Y son dos impostores ¿Pero alguien vio algo? Yo no Bueno, pero si ven algo Toquen el botón Si no, no Pero hay que empezar A levantar sospechas En alguien Bueno, después te voy a tomar a bordo ¿Por qué a mí? Lorela, yo estoy sospechando de vos No te voy a mentir Sí, sí, sí Boludo, si yo estoy Haciendo tareas ¿Ustedes qué estaban haciendo? Estabas pegada a una pared De la calidad que no tienen Nada para hacer Si estaba cargando La gasolina, boludo Estás poniendo los cables ¿Qué decís? La gasolina de Yankee ¿Eh? La gasolina está en un lado Y los cables están en otro Para empezar ¿Vos qué estabas haciendo, boludo? Yo primero fui a la gasolina Y después fui a los cables ¿Vos qué estabas haciendo? El motor de este de mierda Yo te lo dije antes ¿Vos me estabas re persiguiendo? Vos me estabas re persiguiendo, boludo Para mí sos vos Para mí sos vos Porque me estabas re persiguiendo Es más No sé quién más vino Creo que vino Marine Y nada Y te fuiste No sé, sospechoso Pero bueno Si estás nerviosita Yo te dejo tranquila Que ella Tenga la última tarea que hizo O si le falta alguna A ver ¿Eh? Que me haya lastimado Que yo le entregue a Fiorella ¿El blanco? ¿Quién es el blanco? En el Discord No quiero tirar El argumento definitivo Pero Fiorella es un beso negro Fiorella es mujer ¿Cuál hija? Es mujer, boludo La mujer Para mí Eso porque soy mina Estoy por las dos Lo boté yo Fiorella es muy chiquita Al principio la defendí Pero bueno A ver si era No Vayan sacando Hay que botar a alguien Sí o sí ¿Quién es el? La bola que tenés ¿Quién es el blanco En el Discord? Yo Beso negro Sí, un toque Un toque Por descarte Porque vos tocaste el botón Sí, a mí también No, pero Hay que botar a alguien Sí o sí Porque sí Sí, pero regido Igual, boludo Dale Es beso negro Siento que no hablaste En toda la partida Y carajo Es que nada más oscuro Y listo Qué tanto Pero beso negro No está acá igual, ¿eh? Ah, es verdad Es verdad No, igual A que no Por si acaso No sé Alguien tiene otra cosa Para decir Yo voy a botar el blanco Para mí Trupez Ey, Trupez Quiere que votemos gente Así sacamos gente Del pedo Y mata al último Pero si ven que yo no soy Y después no digan nada Es más Hice escáner Hice escáner Además de Richard Para mí es beso negro No, no Yo te banco Hacé los conchas No, Richard Beso negro Hacé los conchas Vamos a seguir los pasos De beso negro Eso, Tilly Vale, Tilly Ay, dejen de tocar el botón Boludo Repisado Bien Ni siquiera tiró Tipo para explotar el reactor Quitar oxígeno Nada, tipo Vale, perdón Si saco la gán Es beso negro, chicos Si saco la gán 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 Viste que les digo Viste que les digo